Música Bueno, estábamos hablando acerca justamente del dinero, que es lo que todo el mundo se pregunta Si se reunió toda esa plata a través de las distintas cosas que ustedes organizaban ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo dijo en su momento? ¿Dónde están las pruebas? Es que yo creo que ahí tendría que haber hablado a la tesorera, que era la que más recibía plata O sea, ella recibía todo Yo ese día cuando yo fui, porque dijeron viene alguien de Servio, nunca pensé que venía alguien de Don Juan Pablo Fui sola a la reunión, había alta gente del comité Y yo llamaba a la tesorera y me decía que estaba en cama Porque estaban ahí, ya había un niño alterado que había quedado afuera Que se nos había alterado en la otra reunión Y estaba pidiendo cuenta Entonces yo la estaba llamando y ella no llegó Entonces después tuve que yo dar la cara sola ¿Por qué a la gente se le mostró una cartulina? Ya Con la fotocopia de la supuesta libreta Y que supuestamente era del Banco Estado, ¿no? Cuando ustedes organizaron esta... Nosotros, mira, yo la única libreta que yo tuve desde que partí el comité Fue la libreta de mi personal con Mía y la antigua tesorera ¿Del Banco Estado? Que eso está en... Sí Ya Esa que está en la SIP de Carabinero Ya ¿Y por qué se mostró entonces en esa reunión, esa ratulina celeste Con la fotocopia de una libreta de ahorro? Pero que no decía Banco Estado, sino que decía Copeuch Mira, lo que pasa es que yo tengo una cuenta en Copeuch De 5.000 pesos porque estoy postulando con una microempresaria Porque el año pasado saqué un fósil Y me dice que me quedó la cartera en la casa de él Y la falsificaron Y lo digo ahora ¿Lo falsificaron? ¿Quiénes? Lo digo ¿No estás segura? Sí Sí Estoy segura Porque ya habían falsificado unos papeles antes de los pescados Y yo le dije a don Rodrigo ¿Se te quedó en la casa de quién? De la tesorera Sí me quedó en mi cartera Pusieron un papel arriba Yo tengo mi libreta de la Copeuch Con 5.000 pesos Necesitaba eso para ajustar un microcrédito como microempresaria Por el fósil del año pasado que gané Y me parece que Jacqueline Núñez Estoy fe Lo digo abiertamente Porque ya habían falsificado unos papeles cuando la mandaron a comprar pescado para un plato único Y ellas falsificaron Y después me echaron toda la culpa a mí Yo llegué a ese día de mi trabajo Y mostraron eso Claro Yo de confiar No tenía nada que ver entonces No, pues yo de confiar Si tú vas a Copeuch Y vas a ver una cuenta mía Mía Con 5.000 pesos Sí ¿Qué pasó entonces con la verdadera libreta? La Bipersonal La Bipersonal está en la cinta de carabineros pero está en cero pesos Porque como la sacamos, no sé si dije, ya me preguntaste Sacamos 100.000 pesos una vez para comprar los libros cuando llegó la gente nueva Y después para darle la bienvenida Y después para darle la bienvenida, ¿sí? lo dije en delante ya Sí La bienvenida a la José María a todos los socios que compré torta, champán, mandé a hacer la tarjeta y compramos flores Eso Esa es la única libreta que yo tuve en mis manos como comité Hicieron un giro de 100.000 pesos, pero ustedes contaron más que eso Es que yo en ese tiempo tenía esa plata Ya Después la otra plata era la que se feria Sí ¿Y quién tenía el control de esa libreta entonces? Porque ¿cuánto se logró juntar? Yo nunca, creo que nunca hubo libreta O sea, está claro que nunca hubo libreta Ya, eso fue lo que realmente pasó O sea, nunca hubo libreta Cuando tenía la Bipersonal tenía 200.000 pesos Y eso es todo lo que tenía en esa libreta Pero sin embargo, los dineros que estaban recolectando no se estaban poniendo en ninguna libreta en particular No Los dineros en los bailes, yo llegaba tarde, mucha gente me criticó porque la presidenta Y yo una vez dejé de trabajar por ir a comprar y a mí me costó el trabajo, o sea, después de un mes me llevaron Y yo ahí no gano más, aún yo trabajo Entonces yo iba a estar expuesta de nuevo a perder mi trabajo Y cada vez se ponía la mamá de la tesorera a cobrar los 100 pesos Se ponía la tesorera en la caja Con su cuñada y con Jacqueline Núñez Que yo doy fe Y toda la gente yo creo que le puedes preguntar Que yo, malo que bailaba Me criticaban porque tampoco me hacían hacer nada O si me ponía a atender las mesas, primero me tenía que ir a la caja Me pagaba, por ejemplo, cuatro lucas por un vino Y ahí tenía que llevarlo a la mesa Eso era lo que hacía yo, ese era mi papel Y era súper poco y igual me iba antes Porque el otro día yo trabajo siempre los fines de semana En las últimas asambleas, cuando ya están todos los ánimos sumamente alterados Y también le reclamaban ahí a la gente Por ser parte de la directiva Un argumento en común que utilizaron fue que Decían, nosotros recopilábamos el dinero Pero Lorena inmediatamente nos lo quitaba ¿Qué puede decir? Pero es que yo no, imposible que lo quitaran Porque yo siempre me iba antes Incluso el día domingo ni siquiera iba a arreglar la sede Porque yo estaba trabajando Porque yo trabajo, como te digo, con los abogados Bueno, en este momento estoy Estoy ahí con el trabajo también Que después a lo mejor te voy a explicar Y siempre me iba antes Y todo el mundo sabe a quién le pagaban A mí no me dejaban hacer nada Ni siquiera entrar a la cocina Y yo compraba los dos platos que nos correspondían a cada uno Entonces, ¿hay un complot de parte de ella en contra de este? Sí, o sea, que claramente Y el don Rodrigo sabe O sea, la Jacqueline ha trabajado hartos años con él Ahora están todas escondidas Ese día cuando mandaron a la casa de ella a buscar las cosas Yo no sé Yo estaba tan desesperada de mostrarle algo a la gente De que realmente había plata Porque yo empecé la reunión el día de sábado diciendo yo Está bien, la gente que se quiere ir al comité de don Rodrigo está bien Que se vaya Yo estaba sentada al lado del don Rodrigo incluso Incluso me paré en una Y entonces él me dijo Te callas o te vas para afuera Que eso está en las imágenes Yo creo que se grabaron Y yo me mandaron a la casa de ella Y yo no sé por qué fui Tendría que haber ido ella Y yo en ese momento que yo fui con la mamá Que nos reguardaron carabineros Se encargaban de decirle a toda la gente Que yo tenía la plata Pero yo no voy a ser tan tonta Yo también Igual tengo cuarto medio nomás Pero de recibir un millón de pesos De un baile Sin firmar un baile ¿Y para qué voy a tener un millón de pesos guardados? En mi casa Eso es como una que haber tirado a las mesas Encuentro yo ¿Qué hay de las versiones de la gente afectada? Supuestamente afectada Que le decían Usted recibía todo el dinero Que la gente se guió por lo que dijeron ellas O sea, le creyeron a ellas Como tenían más personas que yo Cagaron con las más tontas, digo yo Eso es lo Bueno, el día lunes Este lunes fue un día emblemático Para todo lo que comité Porque No por una cuestión de que ahí se resolvió el problema Como lo que vimos todos Sino porque usted resultó gravemente agredida en ese comité El día sábado también Fui la única El día sábado Pero el día lunes Todavía hay una confusión De quién mandó a citar a esa reunión Don Rodrigo Ya Llamó a Isabel Porque es Don Rodrigo Yo tengo Facebook Después revisé la imagen Y le pregunto a Isabel ¿Y quién mandó a hacer la reunión? Y ella no sabe No supo qué responder Pero yo había hablado el día domingo Con Rodrigo El alcalde El señor Martínez Él me respondió la llamada Y me dijo Lorena tú vas a primera Ahora Yo hablas con el abogado Sariego Yo voy a estar en Santiago Todo el día Después habla con Pedro González Con lo que tú tienes Con lo que tú empezaste Yo le llevé el libro Como empecé Y la libreta que yo tenía Y yo no sabía que había reunión Yo incluso llamé a Don Ger Porque Don Ger empezó a publicar cosas Que es medio bipolar también Él se lo publicó a través de... De Facebook De Facebook Y yo estaba donde mi prima Porque a mí carabinero Cuando el día sábado pasó todo esto Me quería sacar de Casablanca Fueron a mi casa militar Y bueno, todo el mundo sabe Y yo el día lunes no sabía que había reunión Me llamaron una hora Después cuando era la reunión Ya estaba ella Yo creo que todos los medios Se dio en cuenta A la hora que yo llegué Así es De hecho Una de las personas que estaban ahí Le llamó por teléfono A Susan A Susan Contreras Yo le dije Pero si yo Supuestamente Don Rodrigo no está acá Él me dijo Que en todo momento No había reunión Incluso Cuando yo llego Me acerco a Don Rodrigo A preguntarle ¿Por qué Hizo esa reunión Sin decirme a mí Que era la presidenta? Y él me corre O sea Ni siquiera me deja preguntarle Me corrió Y se paró Y pescó el micrófono Y me dijo a mí Artiro Dígale a dónde está la plata O sea Que explique yo Siendo que estaba la tesorera ahí Con la señora otra La Jacqueline Y todas las que recibían plata Y la gente me gritaba A mí En mi contra O sea Y toda la gente Estaba en mi contra Y yo no entendía por qué Pero aquí yo creo Que la gente se guió Se guió Porque ellas tienen Mucha personalidad Y porque yo Siempre llegaba atrasada O sea El solo hecho de decir Ella se llevaba La bolsa de plata La gente creyó Pero eso no es así ¿Y por qué En ese momento Cuando estaban todos los ánimos Alterados Yo no hablé Incluso hubo gente Que le decía Lorena Deféndete ¿Por qué no? Del día sábado Estaba con calmante Estaba con calmante Estaba entre Yo no me di cuenta De la situación Hasta que después Revisé las imágenes Que me las pasaron No puedo nombrar Porque otro medio de este Bueno igual Yo no me di cuenta De lo que estaba pasando O sea Si a mí me De repente Ni dos que era Me enterraron Porque como estaba La gente De energecía No estaba consciente De los bujones Y de esa cachetada Que también La vi después Yo sí Lo único que Estaba como bloqueado Estaba con calmante Y después Ese mismo día También me trajeron Carabineros Yo sí me acuerdo Cuando reaccioné En contra de don Rodrigo Fuera de la iglesia Que le dije Lo traté súper mal Llegué a la bate Le dije ¿Por qué? Me hizo esa encerrona Tan grande Y me dijo Yo no hice nada Yo no tengo la culpa Y yo lo empujé Contra la iglesia Que no sé si grabaron Y yo le iba a pegar A un combo Porque me iba a desquitar con él Y en ese momento Estaba rodeado de carabineros Me dije Me parece que fue Poblete Que me dijo Lorena No te metas más Vamos Y me trajo Él mismo acá Al hospital A contratar lesiones Y ahí me calmaron De nuevo Ahí que de nuevo Me quedé dormida Ahí mismo Ya Sí Y bueno Nos puede relatar Cómo han sido Estos últimos días En su casa Su trabajo Para mí ha sido terrible O sea Terrible Del solo hecho De salir en el diario Bueno Sí Relátalo un poco Entonces ¿Qué es lo que dijo El espejo? ¿Usted está en contra De algo que salió? ¿Salió dónde? ¿La portada? ¿Salió la portada? Es que yo no lo compré Lo leí Y bueno Todo el mundo lo tiene Pero todo el mundo Me apunta con el debo Y dice Irregulidades parece En el comité de los Copihua Se encuentran Y me nombran solamente a mí La presidenta Lorena Ávila Salía a mi foto No a la foto A la directiva Y eso salía en la portada En la portada Entonces yo Después cuando di una entrevista Bueno Yo me atreví Yo Me llamaron de la radio Manantial A la cual igual Les voy a dar las gracias Por todo Me llamaron de la televisión Yo fui Yo dije ¿Por qué yo me tengo que esconder yo Si yo no he hecho nada? Solamente porque digan Ella fue O que sea el alcalde No importa Y yo llamé a la cita El diario El Espejo Y le dije ¿Con qué autoridad Ella pone esa noticia ahí? Si no tiene prueba Me dijo el alcalde Me dijo el alcalde Y me mandó a decir eso Yo le dije ¿Tú sabes con qué trabajo? Yo le dije Ahora me di cuenta Le dije Tú no te retrastas Para la otra semana Y yo te pongo una demanda Porque eso es injuria Calumnia Que no están comprobadas Y bueno No solamente Los medios locales Cubrimos eso Sino también Encima que mandaron a la televisión Ya tenían a las tres personas Identificadas Porque esa niña La Susan Yo nunca me di cuenta Que estuvo en el comité Sino que ella quería Solamente figurar También conozco Al marido de ella Ella fue la que Varios meses En una sala En una imagen Que dicen Vamos a linchar la casa Una casa que yo arriendo O a linchar A quemar la casa Y la mamá Mi mamá no tiene ¿Por qué están metidas En estas cosas? Y por eso Me he visto bien afectada O sea También repercutió En mi trabajo O sea Ahora yo si quedo Sin trabajo ¿Él me va a dar trabajo? Si a mí A mí me pidieron la casa Una riendo Hace ocho años Por lo mismo Porque llegó Chilevisión Interrumpir una casa Que no es mía Llegó a los medios De prensa ahí Entonces yo le digo A él Yo le pregunto Y él no me ha respondido Ni siquiera ahora Antes me llamaba O sea Llamándome por teléfono Cuando me mandaba Gente escribiendo Ocho años En la actual casa ¿Qué está pasando? ¿Le están pidiendo Que se salga de él? Me están pidiendo La casa Justamente porque Llegó a Chilevisión Ahí Buscándola Supuestamente Estafadora Del comité Los Copihües Yo ese día No estaba en mi casa Había salido Justamente Iniestarme acá Y salió mi hijo Y le dijo Mi mamá no está Mi mamá Andando en el hospital Y por eso Mi mamá Me están pidiendo La casa Si el proyecto Se nos fue así El gran proyecto mío Era mi proyecto O sea Yo lo empecé Él me va a pasar Una casa para arrendar Cuando aquí en Casablanca Es muy difícil Encontrar Casa Aparte que yo Ahí era de confianza O sea Yo nunca le he quedado Teniendo un peso a ellos Yo por lo mismo Yo por lo mismo trabajo Con mi marido Yo estaba segura Ahí en esa casa Yo dije Yo no voy a andar Como los gitanos Cambiándome de casa De lado a lado Yo voy a cambiarme De esa casa El día que yo Esté con mi casa Con mi casa propia Pero ahora Pero ahora me lo están pidiendo Justamente por eso Porque están expuestos Los abuelitos A que lleguen Canales de cualquier lado ¿Usted qué tiene pensado Hacer ahora? ¿Dónde? Es que yo quiero Que se aclare Lo más pronto posible Todo esto Y lo que resulta Pero entendemos Que esto puede tardar Meses de investigación Dado que Ojalá que se aclare De aquí a octubre Antes de que Llegue el otro alcalde El buen alcalde Que va a llegar Yo creo ¿Y cómo se aclararían Las cosas entonces? Diciendo la verdad O sea Que salga de luz La verdad ¿Dónde está La plata invertida? ¿Dónde está? Porque yo creo Que la plata aquí está Repartida por todos lados Todo el mundo Recibía plata Está invertida Invertida O sea Yo no voy a andar Sacando de mi casa Cosas A guardar en otra parte Porque yo no tengo nada Yo ahora lo voy a invitar A ustedes a mi casa Pero Como te digo Mi hija Van en un colegio católico No han ido Toda la semana Mi hijo está dispuesto A que le griten cosas Y por eso Mi marido me dijo Mejor tú andas Y la semana Cuando no estén Yo estoy dispuesta A mostrarles mi casa Como yo vivo Ni un problema Pero cuando mi hija Estén en el colegio Y no estén Presentes en la Bueno Tras toda esta conversación Ya estamos cerrando Esta entrevista Estamos seguros Que podría generar Algunas cosas Precisamente con el alcalde Martínez Él se puede incluso Hasta creer en su contra ¿Qué piensas? Yo pienso que yo ¿Estás segura de que esto se vea? Yo pienso que yo Me podría querer ya En contraer De todo lo que ha hecho Estoy segura De todo lo que he dicho Y él lo sabe de más Por algo a mí no me recibe ¿Por qué recibe La demanda directiva Y a mí no? Yo era la presidenta De la cabecilla del comité Era mi proyecto Era mi ilusión De sacar de la gente Casa a la gente humilde ¿Por qué si él sabía Hace cuatro meses O hace cinco meses Que estaba pasando algo raro? Nunca fue a fiscalizar Y finalmente A la gente ¿Qué le puede decir? Los que están afectados La gente Eso es lo que más me da pena Quedamos todos sin casa Con la ilusión De tener Estábamos punto postular Por una plata Que se perdió Estábamos Ahora en octubre Postulamos Vivienda social Sin deuda Era para toda la gente Humilde Yo no miraba El color Si fuera Bueno, color político Nunca lo miré O que si fuera Familia más Vulnerable que mí Pues tampoco tengo nada Yo no miraba Nada de los apodos Ni una cosa Sino que siempre Quise ayudarla Eso es lo que más Rale me da Yo sé que la plata Pueden decir ya Devuélvan así de a poco Porque tampoco tengo claro Cuántos millones eran Pero lo que más Este me da Es de la gente Muchas gracias Por asistir a esta Entra Ya Muchas gracias a usted Música 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 Música